Nosotros ya solicitamos las bitácaras y las bitácaras me parece que nosotros habíamos estado cubriendo el punto a la salida de Chihuahua, nosotros estamos cubriendo el punto de lo que viene de Cortevoca hacia Chihuahua. Pero, como en todo momento lo hemos dicho y lo hemos expresado, estamos bajo la disposición de la Fiscalía General de la Policía Municipal para que se requiere que el elemento de la Policía Municipal vaya a declarar, pues estaremos de manera inmediata con el número de la Cortevoca para declarar el descarto de esto o cualquier otro hecho como lo hemos hecho hasta ahorita durante estos siete años colaborando. ¿Entonces se descarta la versión que daba en el programa? Mira, yo no escuché la versión, desconozco la versión, desconozco la versión, algunas notas de medios, sin embargo lo que nosotros tenemos con información es, nosotros no estuvimos nosotros cubriendo la salida ese día, dado que no lo hemos estado haciendo así, el acuerdo que tenemos de coordinación es, nosotros cubrimos lo que entra, otra autoridad cubre lo que sale y hasta ahí. ¿En qué se puede pasar para determinar que van a hacer la revisión en el programa? Mira, esto se basa principalmente en la primera entrevista que tienen mis compañeros con los tripulantes del vehículo, y al momento de pedirle que por favor acceda a que le hagamos una revisión, la persona se pone nerviosa, trata de no hacer, trata de evadir las preguntas con otro tipo de respuestas, entonces es cuando determinamos que no hay algo normal y simplemente hacemos una revisión. ¿Los hallazgos que se han tenido realización? Hemos tenido asegurados por robo de duro de la convolencia, hemos tenido algunos hallazgos de algunas porciones de droga, es principalmente lo que hemos encontrado ahí, y la verdad es que hemos tenido una gran cantidad de administraciones por estar haciendo este trabajo y proteger a la capital. Mira, es una polémica que ya fue aclarada ayer, la policía municipal detuvo a cuatro asaltantes y entregó cuatro asaltantes. ¿Y ahí están todavía? Desconozco, nosotros lo hicimos a disposición de la autoridad comercial. Bueno, muchas gracias a ustedes.